bienvenidos amigos una vez más a arte música y comunidad que bueno que nos acompañan en esta ocasión les traigo un invitado especial que anteriormente ha estado con nosotros pero no en el estudio en esta ocasión después de tanto pedirle que viniera que nos visitara al estudio ahora si está con nosotros es el abuelo toby pero más adelante se los presento por ahora quiero recordarles que nuestra dirección de correo electrónico es arte perdón ometepec arroba gmail.com y nuestra dirección postal es arte música y comunidad 422 norte milpas street suite número 2 santa bárbara california código postal 93 103 recuerden que este es un programa hecho para ustedes la comunidad de santa bárbara y todos aquellos lugares donde alcance la señal de canal 17 que es el canal comunitario de cox cable porque unos amigos me han preguntado y si yo tengo otro otro servidor que no es cox cable puedo puedo ver tu programa y les digo no desafortunadamente no pero siempre pueden ver los programas pasados en la dirección del youtube que tenemos que es youtube.com barra producciones ometepec y ahí pueden ver todos los programas anteriores que hemos tenido anteriormente quiero agradecer también a todos aquellos que en la calle me encuentran o los veo en cualquier lugar en un restaurante o en el estado de santa bárbara y me dicen oye ya vi tu programa también les quiero agradecer aquellos todos los participantes que han estado con nosotros anteriormente que a veces por falta de tiempo ya no están o están haciendo otras cosas de sus vidas como estudiando o tienen que regresar a méxico por alguna razón ya no se encuentran con nosotros como por ejemplo francisco si recuerdan de él el primer anfitrión que tuvimos en arte música y comunidad él era encargado de presentar él tuvo que regresar a méxico ya no está con nosotros y en estos momentos seguimos buscando a la persona adecuada que supla a francisco en este caso yo estoy supliendo a francisco pero nos gustaría encontrar a una persona que se dedique a ser el presentador del programa así es que si alguien de ustedes que nos está viendo se interesa no duden llamarnos en escribir nuestro correo electrónico o el correo postal y decirnos estoy interesado o interesada no importa la edad preferentemente mayor de 17 18 años con permiso de sus papás si son menores de edad para que puedan estar aquí con nosotros y trabajen como parte de arte música y comunidad bueno muchas gracias y en estos momentos les presento los consejos del abuelo toby adelante señor productor ay mis tatarañetos donde están que no los veo ay estas rumas que no me dejan donde están condenados y ah 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 Gracias por ver el video. ¿Eh? Ay, chamacos condenados, ya los vi. Y estas riumas que no me dejan, ahorita van a ver condenados. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias a estos muchachos que me hicieron la cordial invitación para estar informándoles de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Les habla su abuelito Don Toby. Don Toby está aquí para darle un consejo. Ya sea a usted, señora, señor, y cómo no, también a ustedes, niños. Ustedes que son bien tremendos. Acuérdense que la vida es solamente una, así que hay que cuidarla y hay que seguir siempre los consejos de su abuelito Don Toby. Me ha tocado estar en diferentes calles de la ciudad, tanto aquí como en otros lugares. He visto, he presenciado y me da tanta pena decirles que por qué somos así. Casi la mayoría de nosotros, los latinos, tenemos esa manía que cuando manejamos una bicicleta no nos protegemos con ese casco. El casco es para la protección de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, porque siempre lo ha dicho la policía, cuídense, porque no todo el tiempo nosotros vamos a andar detrás de ustedes. No se han puesto a pensar, hijos de mi vida, que la vida es solamente una. Y ahorita les voy a decir una cosa muy importante. A veces a nosotros se nos hace muy fácil agarrar la bicicleta, irnos al trabajo, pero sin la debida precaución de ponernos el casquito. Acuérdense que hay muchos choferes que no saben manejar, no saben o a veces van distraídos y cuando menos sientes ya te tiraron al suelo. Ponte a pensar, si te matan hasta allí terminó tu vida. Pero si en caso llevas tu debido casco, caes al suelo, no pasa nada, tal vez una fractura en tu cuerpo, pero no pasa nada, nomás pasas al hospital y punto. Pero ¿por qué? Salvaste tu vida con tu casco que te pusiste. Ahora, si no lo llevas, si no te lo pones, te atropella por ahí. Si un individuo te mata, la familia, ¿qué va a hacer sin ti? Si tú eres la base del hogar, ¿qué va a hacer de tu esposa, tus hijos? ¿Cómo van a salir adelante? Si tú eres el pilar de la casa. Por eso les digo, sigan este consejo a los señores y ¿por qué no? También a las señoras, porque he visto que manejan también sus bicicletas. Acuérdense que aquí nada es gratis. Si vas al hospital, de seguro te llega una cuenta y hay que evitar eso, porque vas a tener que pagar cuando tú puedes hacer las cosas por tu vida. Y ustedes, niños, también compórtense y escuchen a sus mayores, porque nosotros, los mayores, siempre tenemos la razón. Así que si tu papá, tu mamá, te dice que te pongas tu casco, Póntelo, hijo, póntelo, hijo de mi vida. ¿Por qué? Puedes quedar paralítico, puedes tener un daño cerebral. Cerebral, perdón. Hijo, escucha mis consejos. Mira, te voy a decir, te voy a poner un ejemplo bien fácil. Si te caes, de seguro vas a llorar, así como yo lloraba, por andar de burro, por no escuchar a mi papá, a mi mamá, a mis tíos. Por eso, ponte a pensar y ponte las pilas, porque aquí todos te cobran. Y evita los tiques de la policía, porque esos no te perdonan nada. Así que ya escucharon, les habló su abuelito, Don Tobi. Adiós, mis cachetitos rojos, hijos de mi vida. Les habló Don Tobi. Gracias a nuestro abuelo, Don Tobi, por sus consejos. Recuerden que si tienen algún consejo, usted como televidente que nos quiera enviar, para que lo analice el abuelo Tobi, lo puede hacer. Y al final sale nuestro correo electrónico y nuestra dirección postal.